Que la nueva concesión del alumbrado público que está próxima a adjudicarse no se haga y que pase de nuevo al manejo de las empresas municipales como fórmula para salvar el departamento eléctrico, propuso la concejala de Cartago, Beatriz Giraldo Gómez, al señalar con cifras que esto es posible siempre y cuando exista la voluntad política para hacerlo. La cabildante señaló que esta concesión, así como la más reciente en tránsito municipal, atentan contra los ingresos del municipio, perdiendo así capacidad de inversión. Hemos tenido muchos temas muy importantes en la ciudad, temas muy relevantes, temas de mucha importancia, pero yo diría que el tema más importante y el tema de prioridad de hoy es el tema de empresas municipales. Pienso que hay que hacer un estudio financiero donde podamos salvar la eléctrica de empresas municipales, la eléctrica del municipio. Yo no entiendo cómo en Cartago pasa algo muy particular. Cartago, lo que no es rentable para el municipio, es rentable para el privado. Muestra de ello es la concesión de tránsito. La concesión de tránsito recauda mensualmente 4.000 comparendos, solo por fotomultas, donde se recauda 1.200 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto no le servirían estos 1.200 millones de pesos al municipio? Dijo que la nueva concesión del alumbrado público les estaría dando grandes utilidades a los particulares, dineros que podrían ser utilizados para recuperar la parte eléctrica de en Cartago. Invito al señor alcalde que de pronto, en vez de estar buscando la forma y la estructura de cómo concesionar nuevamente el alumbrado público, les cedamos esta parte a empresas municipales, les cedamos esta sesión empresarial. Con esto se capitaliza, con esto genera ingresos, ingresos que sean utilizados única y exclusivamente en el tema de salvar la parte eléctrica de empresas municipales. A todos los cartagüeños les digo, somos más de 40.000 usuarios los que pagamos obligatoriamente el alumbrado público, donde se generan alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales. Estamos pagando 1.000 millones de pesos mensuales, que la concesión eléctrica a 20 años estaría recaudando 240.000 millones de pesos. Agregó que con la banca se podría trabajar esa figura, que sería altamente beneficiosa para los intereses de la ciudad. Si trabajásemos con la banca, la banca con estas cifras presta el dinero que sea necesario para salvar la parte eléctrica de empresas municipales. Entonces, esto bajo una... se pueden hipotecar las utilidades del alumbrado público mediante una fiducia. Yo pienso que esa sería una muy buena solución, una buena alternativa para que salvemos la parte eléctrica de empresas municipales y para que vuelva este patrimonio a los cartagüeños.